Es un verdadero gusto para cada uno de nosotros poder saludarnos. Es una gran alegría y a la vez es un gran honor para mi persona como alcalde de este municipio. Estamos para hacerles una cordial invitación para que el próximo 15 y 18 de junio pudiéramos participar en el evento tan importante como es la celebración del Corpus Christi de acá, de nuestro municipio. Por tal razón, en nombre del Comité de Autogestión Turística, en nombre de la Municipalidad de Patsum, les extendemos una cordial invitación para disfrutar y poder conocer el talento de los patsuneros plasmados en las diferentes alfombras que seguramente tendremos a bien poder disfrutar. La invitación es para el pueblo de Patsum, para nuestro país y por qué no decirlo, a nivel internacional deseamos que también vengan a visitarnos y de esta manera creo que podemos también dar a conocer quiénes somos los patsuneros. Es para nosotros un placer como Comité de Autogestión Turística estar nuevamente con ustedes invitándolos para el día 15 y 18 de junio para poder celebrar juntos el Corpus Christi. Estaremos ubicados frente a las instalaciones de la Municipalidad, tendremos varias exposiciones de arte, pintura, gastronomía, dulces típicos. También quisiéramos invitarlos para poder ser parte y formar parte de lo que es Patsum, tierra de girasoles, con la compra de girasoles que tendremos a la venta y semillas que nos gustaría que ustedes fueran parte de este gran sueño, que cada uno de nosotros pudiéramos tener un girasol sembrado en nuestras casas y poder decir que Patsum es tierra de girasoles. Patsum es tierra bendita de Dios y de nuestro patrón San Bernardino. Muchos años atrás el recorrido de la procesión era de dos manzanas, posteriormente ya era de tres. En la actualidad las autoridades católicas dispusieron que el recorrido fuera de cinco o seis manzanas más y así es. Muchas gracias, los esperamos el 15 y 18 de julio. Y que Dios los bendiga a todos.